Lateral al final, marcó el árbitro, está Ramos para reponerle del costado. Juega atrás para Cepelini, amaga el centro, manda la pelota al medio. La espera Lizalde, Lizalde toca rápidamente para Cachila. Cachila se mete en terreno de Fénix, avanza con la pelota Cachila. Cachila para Canovio, intentó tocar de primera, pero marcó justito. Devolviendo Fénix, recupera la pelota otra vez a Guirregaray. Ahí Guirregaray va de la punta al medio, deja para Cepelini. Cepelini cruza la pelota para Ramos, mira el área, levanta el centro. Pero espera Ventancur, pelea por la pelota Ventancur, no pudo. La gana Gargano, deja para Cruz, Cruz con el balón. Intenta cruzar para Viatri, le erró, le quedó a Canovio, tiró, rebotó. Busca a Canovio de nuevo, la baja a Viatri, deja para el Vasquito. Vasquito con el centro, saca Barbosa. Adentro del área chica, la va a buscar Cepelini. Cepelini para el Vasquito, pide Cachila, la tira el Vasquito, toca atrás para Cepelini. Otro centro, busca Ventancur, no pudo, devuelve. Sacando Stoyanov, tirando la pelota contra un costado. Y ahora va Fénix de contra, la tiene por izquierda Vega. Pica por el otro lado Fernández, cruzaron la pelota larga. Va Fénix, dos contra dos, la tiene Fernández. Va a tirar el centro a Maga, Maga otra vez. Escapa de Ramos, tira el centro. La baja, tiró, pegó en el palo. Tapó el arquero, gol. Gol, Vega. Gol. Gol de Fénix Vega. Terminó empujando la pelota que había tapado Volpi. Antes había devuelto el palo y le quedó solo a Vega que la tocó. Y aprovecha el descuido defensivo de Peñarol que se había ido arriba para poner arriba al equipo de Capurro. Falta de siete minutos. Gol, gana Fénix en su casa, Vega. Fénix uno, Peñarol cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Te dije, Alvarito, que podía pasar cualquier cosa y terminó pasando. Ahora, también a la suerte hay que ayudarla, ¿no? Y me refiero por la contraria. Tres veces. Primero el palo. Después tremenda atajada de Volpi desde el piso. Y al tercer rebote fue gol. O sea, la defensa de Peñarol haciendo agua, literalmente, con esta tarde por todos lados. O sea, tres chances le dio de tiro dentro del área chica, las tres al rival. La tercera terminó el gol. Y con la lluvia como activador del hincha de Fénix, enloquecieron en el banco. Lo gritaron con todos los hinchas. El banco de suplentes se vienen cambios en Peñarol, también en Fénix. En Peñarol ingresa Cristian Olivera con la cuarenta y siete. Ingresa Agustín Álvarez-Gualas con la dieciocho. Los que se retiran. Agustín Canovio con la número dieciséis. Y con la ocho, el otro que se retira es Pablo Cepelini. En el equipo de Fénix, también, que realiza las últimas dos variantes. Con la número diecinueve, Martín Bueno a la cancha. Se retira el Zapito Pereira. Y con la número veinte, el otro que ingresa es Diego Casas. El que se va es el Lolo Steganov.